La Asociación Española de Franquiciadores y Gómez Acebo y Pombo Abogados presentaron en la sede de la firma el seminario Patentbox, Ventajas Fiscales para Franquiciadores. El seminario contó con la ponencia de Eduardo Martínez Matosas, socio del área de fiscal, y José Miguel Lysén, socio del área de propiedad industrial y tecnologías de la información de la firma, quienes explicaron en profundidad a los asistentes el régimen fiscal de Patentbox y su aplicación práctica en el sector de las franquicias. Patentbox, que es un incentivo interesantísimo para las empresas franquiciadoras por su potencial ahorro fiscal que tiene, que consiste básicamente en que los ingresos que se reciben de los franquiciados, los denominados royalties, tienen derecho a una reducción interesantísima de impuestos, que es una reducción del 60%, de manera que en lugar de tributar a un tipo de impuestos oficiales del 25%, pues estaríamos hablando de tributar a tipos cercanos a un 10-12%, con lo que es interesantísimo. Y la última reforma legislativa permite llegar a un acuerdo con la Administración Tributaria para fijar cuál sería el importe concreto de esta iniciativa fiscal. Durante la presentación, los abogados estuvieron acompañados en Barcelona por Xavier Balonrat, presidente de la Asociación Española de Franquiciadores, y en Madrid por Eduardo Abadía, director gerente de la Asociación. Continuamos con los desayunos de trabajo que organiza la Asociación Española de Franquiciadores, en temas seleccionados por los propios socios como de interés general. Hoy estamos en el despacho de Gómez, Antimo y Pombo, miembros colaboradores de la propia asociación, y que nos van a tratar sobre el tema del patent box, que es un instrumento que es bueno conocerse, que no siempre se conoce y que puede traer grandes beneficios fiscales a la propia organización o a la empresa que los ajuste. Creemos que es un paso más en este camino hacia desarrollar y hacer conocer a los socios las nuevas técnicas y las nuevas situaciones fiscales en este caso. Las presentaciones hechas por los abogados de Gómez Acebo y Pombo, tanto en Madrid como en Barcelona, estuvieron enmarcadas dentro de los desayunos de trabajo que lleva a cabo la asociación, y que continuarán durante todo el año.